Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Desde que tú te fuiste estoy muy triste, ¿cuál arrasó? El haber ya perdido lo más querido del corazón Desde que tú te fuiste estoy muy triste, ¿cuál arrasó? El haber ya perdido lo más querido del corazón Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer Que no me dejes solo, que no me hagas padecer Porque yo sin tu cariño lloro con un niño que nunca sintió Ni la mano venturosa ¡Gracias!